Toda la metafísica de antaño se basa en la unidad de lo existente El logos, la razón y el pensamiento coinciden con la realidad presente Ante este pensamiento absolutista que manifiesta el orden subyacente Hay cuatro opiniones divergentes que desde el XIX se piensan occidente Marxismo, el histoicismo, con el vitalismo Como me hagan el antidoping seguro sale positivismo Por hoy no está mal, no ves cómo va a salir De la trenca a la nazima Si quieres yo te la aprendo, que no es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás que el hielo termina andando ¡Y! Este año ha sido Este año ha sido ayudo el pregonero En notas dio el pregón con mucho arte Encima de que tiene su currero Escribe el libro que eso es cosa parte Me parece un ejemplo extraordinario De lo que debe ser un buen currante Por más faena que tenga ese tío Él nunca está aburrido Por lo tiempo apalante Escribe, pregona, trabaja Nunca da de mano Como que yo ya me estoy pensando Que ese muchacho no es caritano Por un llegas a las trancas Como la manga mega petrólica De la trenca a la nazima Si quieres yo te la aprendo Que no es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás Que el griego termina entrando Y, 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 y ¿qué hará? El griego termina entrando Y, y, ese Mi primo me contó Mi primo me contó los otros días Mientras echaba un vaso en la taberna Lo duro que es la espeleología Él nota se meten todas las cadenas A veces se siente encadenado Cuando bajas hasta el fondo de una cueva Y piensas que las cosas que veía No son más que la sombra Un fuego producido Le dije, tú no te preocupes No te comas como Y no te fumes más trocolones dentro de las cuevas de Mariamoco Por donde acá están las trancas Como la manga mega petrólica de la trenca danas y mando Si quieres yo te lo aprendo Que no es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás que el viejo termina entrando Este va a ver qué hará, por ahí, paseando Sí, siempre Se han publicado Cuatro meses ensayando, ganado Se han publicado las caricaturas Del profeta Mahoma, que no es broma Se han ofendido muchas criaturas Se ha mosqueado hasta el Papa de Roma Los árabes protestan por la calle Y ya han quemado algunas embajadas No quieren que la prensa sea libre Y al que no esté de acuerdo Le hacen una entifada Mahoma, yo voy a ofenderte Y a meter la pata Para que vengan los de Arcaeda Y le metan fuego a la camargata Coroña casa las trancas Como la manga mega petrólica De la trenca danas y mando Si quieres yo te lo aprendo Que no es lo que estás pensando Con mucha paciencia verá Que el viejo termina entrando ¿Y el mochito, mochito? ¡Qué pena lo del pobre! ¡Qué pena lo del pobre! Para un juicio, en precio por vivir de otra manera Que con una imprudencia no me explico Ha puesto en juego toda su carrera Durante su juicio apelaron Que una leyenda del flamenco era Y que sería otra pena condenarlo Porque nos privaría de ver sus monerías Un monstruo dentro del flamenco Lo estamos diciendo Fíjese usted si le gusta el baile Que Taconea está conduciendo Por donde a casa las franjas Como la manga megapetrólica De la trenca van asimando Si quiere yo te la aprendo Pero es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás Que el griego termina entrando Aunque vengo en el plan de antiguo griego Mis fuertes son los temas orientales Yo practico Tanshi cada momento Y soy un monstruo en las artes marciales Controlo el equilibrio de mi cuerpo El pensamiento se nos llevó a cabo Y el de allí se me ató de barrita Y escucha maricali Me está creciendo el tren Pero tengo un punto Un chungo cuando me se pone Por más que intento No tengo huevo de hacer Solo pude los cojones Por donde a casa las franjas Como la manga megapetrólica De la trenca van asimando Si quiere yo te la aprendo Pero es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás Que el griego termina entrando Rajoy no hace mucho Es tu boncado Recogiendo unas firmas por la cara Encontra el estatuto de Cataluña Rajoy tú sí que estás tu madre Estuvo por la plaza de las flores Moviéndose con muchos desparpados Comiendo el coco a los gaditanos Comiéndose unos churros Comiéndose un carajo Propone, hace un referéndum Yo me congratulo Pues yo propongo otro referéndum Para mandar la toma por culo Por donde a casa las franjas Como la manga megapetrólica De la trenca van asimando Si quiere yo te la aprendo Que no es lo que estás pensando Con mucha paciencia verás Que el griego termina entrando ¡Aplausos! ¡Déjame beber! ¡Oye, déjame beber!